¿Cómo dejar de compararse con las demás personas? Porque es muy fácil decir, no es que yo quiero ser el mejor en esto, soy barrendero o voy a ser el mejor barrendero. Pero de al lado, no, pues barre mejor que yo. O sea, hasta cierto punto logra ser inevitable el compararse, por ejemplo, decir, yo a mis 20 logré esto. Ah, pero esta otra persona a sus 20 ya logró esto, esto y esto. Pero esta otra a sus 20 no ha logrado ni siquiera lo que yo ya logré. Y siempre está este punto de comparación de, ah, pues a este le va mejor, a este le va peor. ¿Cómo evitar compararse y centrarte completamente en ti? Las comparaciones son muy importantes porque sí te permiten moverte hacia ser mejor, pero no te definen. O sea, ser el segundo lugar no te define, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar estarte comparando? Pues es precisamente cuando tú logras saber qué es lo que quieres de la vida, hacia dónde quieres ir, ¿no? Si, por ejemplo, Cleopatra hablaba de 19 idiomas a sus 20 años de edad, ¿no? Y hablando de una época en la que no se era tan versado o no era tan fácil poder tener acceso a los idiomas. Claro que ella era una princesa, pero reina, perdón. Entonces, si yo me comparo, no, es que ella a los 20 ya sabía 19 idiomas o no sé cuántos. No me acuerdo, pero eran más de 10. Entonces, pues sí, obviamente, pues voy a decir, la meta está altísima, ¿no? Pero, ok, puede ser una meta que me permita decir que es alcanzable. Es una meta que me dice, se puede, ¿no? Alguien ya lo logró, se puede hacer. Y también, si alguien no lo logró, también se puede hacer. Pero, bueno, por lo menos te permite, eso te permite tener un marco de referencia. Y luego, por otro lado, los deseos que la gente tiene no son los mismos que todos tenemos. Entonces, ella, por ejemplo, el deseo que necesitaba era, pues, mantener a su pueblo en paz, poder comunicarse correctamente para hacer las negociaciones pertinentes. Entonces, era una herramienta fundamental para la sobrevivencia. Era su motor de vida, ¿me explico? Entonces, en cambio, para nosotros puede no ser tan importante ese motivador. Por ejemplo, si yo hubiera sabido cuando yo estudié que la parte digital iba a ser un motor fundamental, hoy en día, seguro lo hubiera puesto dentro de mis prioridades, ¿no? Entonces, ¿cómo compararse? Pues, no te puedes comparar al 100% con alguien. O sea, y no puedes dejar de compararte tampoco. Pero sí puedes tener claridad en cuanto a tus metas. Yo creo que lo que mejor puedes hacer es tener claridad sobre tus metas, tus objetivos, y alinearlos, que sean congruentes. Ahora, en un momento de tu vida pueden ser congruentes, y en otro momento de tu vida pueden ser no congruentes con lo que tú esperabas. Y está bien, porque también te tienes que mover, porque también han cambiado tus motivadores, porque a lo mejor lo que tú pensabas y que no habías tenido esa experiencia, pues no es igual al momento que ya lo estás viviendo, ¿no? Y se vale. Pero si no tienes ni una idea de hacia dónde moverte, es ahí donde está el problema. Y aún así le puedes sacar partido. Por ejemplo, cuando iba a estudiar, yo no tuve una buena asesoría vocacional, y no la tuve, puedo poner mil pretextos, pero realmente mi responsabilidad era tener una buena orientación. Era mi responsabilidad y fue algo que no busqué. Entonces, cuando llego a decidir carrera, mi hermana me pregunta, oye, ¿y qué vas a estudiar? Yo, pues no sé. Y me dice, bueno, pues ¿qué te gusta? Le digo, pues las mates. Y me dice, ah, qué padre. Y como, ¿qué te gustaría? Le digo, pues ¿cómo actuaría? Y entonces responde mi papá, no, está muy difícil. Claro. Y yo, entonces, si yo hubiera tenido claridad sobre lo que quería, obviamente hubiera dicho, eso es lo que quiero. Y no importa si está difícil. Y no está difícil, porque nada en la vida es difícil. Lo difícil es no querer hacerlo. O sea, porque a un payasito le puedes enseñar todos los trucos, pero que quiera ser payaso y que quiera divertir, eso es muy diferente. Entonces, nada es difícil. Aparte, lo difícil es cuando no te lo enseñan bien. Y ahora ya ni siquiera eso, porque ya tienes muchos recursos de dónde echarme. Entonces, cuando un maestro llega y dice, es que esto es muy complicado. Pues no es complicado. Tal vez no lo sepa comunicar. Tal vez no lo sepa bajar a nivel de uno. Tal vez él no lo tiene claro o no lo ha podido llevar a la práctica. Pero tampoco nos vamos a pulpar y le vamos a decir, no, todo es fácil. Lo que pasa es que tú no lo sabes enseñar. No, el cambio está en uno. El cambio es decir, bueno, voy a tomar la referencia que él me da. Voy a tomar lo que sabe, lo que me puede dar. Y yo, si lo quiero aprender bien, lo voy a tener por mi cuenta. Y cuando yo lo tenga bien dominado, voy a decir, esto es facilísimo. Es como si yo ahorita digo, no, pues programación C está súper difícil, porque nunca he estudiado programación C. Pero para ti, tú vas a decir, está súper fácil, porque llevo 10 años haciéndolo, 5, 3 años haciéndolo. No, sí, 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 es difícil. No, por ejemplo, también dijiste una parte importante de decir, este, que te da un marco de referencia de también si alguien no lo ha hecho, también puede que sí se pueda hacer. Ah, bueno, sí. También, por ejemplo, hay un libro que, no recuerdo el autor, pero dice, todo es imposible hasta que se hace, y es así. O sea, todo, todo, literalmente todo es imposible hasta que alguien lo hace por primera vez. Y hasta ahí ya deja de ser imposible. Y también yo digo, sí, toda esa parte de la dificultad, de decir, es que todo es difícil o todo es fácil. También yo pienso que todo es difícil hasta que se vuelve fácil. Por ejemplo, a nosotros nos costaba mucho caminar cuando éramos bebés, y nos levantábamos y lo seguíamos a hacer, y seguramente nos costaba, y nosotros también por seguir intentando y ver que todos los demás ya podían caminar, era de, pues, es que sí se puede hacer, entonces vamos a seguir intentándolo. Y así también cualquier otra cosa, seguir intentando hasta que, ya viste que se puede hacer, hay que intentar y seguir intentando hasta que se logre.